El Sabor del Grupo Almendrado Con cariño y mucho amor para todas las almendradas Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mis brazos todo es más hermoso Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mis brazos todo es más hermoso Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Escúchame, me tienes loco Con cariño y mucho amor para todas las almendradas Música ¿Dónde estarás querida mía? ¿Quién te da los besos que te di? Yo te quería más que a mi vida Tengo que aprender que te perdí Hoy que ya no estás más a mi lado Vuelvo a recordar tu dulce voz Sé que pasará más de mil años Y nunca olvidaré vos nuestro amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer de mi vida Nunca olvidaré, nunca olvidaré Nunca olvidaré tu tierna caricia ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré Nunca olvidaré tu tierna caricia Música ¿Quién es el sabor? El pintado A bailar, a bailar con la bachita blanca Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Estaba comprometida Que estaba comprometida Con un torito de sociedad Música Para contraer el matrimonio Con un torito pintado Que dicen que es un demonio Y yo le negué el permiso Para contraer el matrimonio Porque la gente decía Ese toro es un demonio Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó A bailar, a bailar con la vaquita blanca Música 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 Un mensaje de amor, me dejaron tus labios Un perfume de rosas, en mi corazón Un mensaje de amor, me dejaron tus labios Un perfume de rosas, en mi corazón Música Como un tatuaje en mi corazón, he logrado tu gran amor Y no lo puedo borrar, y no lo puedo borrar Como un tatuaje en mi corazón, he logrado tu gran amor Y no lo puedo borrar, y no lo puedo borrar Y no lo puedo olvidar Música Ahora que me siento solo y arrepentido Música Por haberte engañado yo te he perdido Sé que estoy sufriendo mucho en este momento Por no haberte valorado, no estoy contigo Música Música Sé que para ti no es fácil olvidarlo todo Música Para que juntos podamos empezar de nuevo Sé que como yo te quise, nadie te quiere Música Por eso te estoy rogando que vuelvas conmigo Música Perdóname, perdóname, sé que el castigo amor Quisiera gritar, quisiera decirte perdóname Música Perdóname, perdóname, sé que el castigo amor Música Quisiera gritar, quisiera decirte perdón Música 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 Perdóname, perdóname, sé que el castigo amor Quisiera gritar, quisiera decirte perdóname Música Perdóname, 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 sé que el castigo amor Música Quisiera gritar, quisiera decirte perdóname Música Música Perdóname, perdóname, sé que el castigo amor Música Quisiera gritar, quisiera decirte perdón Música Música Este es el ritmo y el sabor de Grupo Almendrado Música 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 Y el silencio es amor y en mi cuerpo tu calor se adormece Música Música Tú te aferras a mi amor y el cariño que me das me enloquece Música Música Y ahora que te vas me entristece Música Y ahora que te vas me enloquece Música Yo sé que volverás con el tiempo, tú volverás, volverás, volverás Música Y seguimos bailando con el grupo Almendrado, con sabor Música 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 Siento que en mi alma algo está ocurriendo, siento que mi mente se llena de ilusión, creo que al besarte me llenas de ternura, creo que al mirarte de ti me enamore Música 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 Siento que en mi alma algo está ocurriendo, siento que mi mente se llena de ilusión, creo que al besarte me llenas de ternura, creo que al mirarte de ti me enamore Música Música Quédeme por favor, que por ti estoy muriendo, quédeme por favor, que sin ti no sé vivir Música Quédeme por favor, que por ti me estoy muriendo, quédeme por favor, que sin ti no sé vivir Música Música Quédeme por favor, que por ti me estoy muriendo, quédeme por favor, que sin ti no sé vivir Quédeme por favor, quédeme por favor, quédeme por favor, que sin ti no sé vivir Quédeme por favor, que por ti Quédeme por favor, que sin ti no sé viviriendo, quédeme por favor, que sin ti no sé vivir Mírame mi amor, mírame a los ojos, te lo pido Si estamos sinceros, no lo dudes más, marchate conmigo Mírame mi amor, mírame a los ojos, te lo pido Si estamos sinceros, no lo dudes más, marchate conmigo No lo dudes más amor, márchate 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 conmigo Mírame mi amor, márchate conmigo Te ibas a marchar, nunca imaginé tanta tristeza Y mi corazón empezó a sufrir, al saber que te ibas ya de aquí Buscaré un amor, para ser feliz, aunque de verdad no me interesa Andaré en un bar, buscando el licor, que me haga olvidar de tus promesas Vente de aquí, si es que en verdad no me quieres Mejor así, buscaré otros quereres Vente de aquí, vente por Dios, te lo pido Deja curar mi corazón herido Vente de aquí, vente por Dios, te lo pido No quiero amor de un momento, tampoco de una temporada Yo quiero tenerte por siempre, porque sin ti no valgo nada No puedes estar eligiendo, tu tiempo para verme a mí Decide estar a mi lado, y no te vas a arrepentir Quisiera amarte y besarte, como nadie te besó Acariciarte y abrazarte, como nadie te abrazó Quisiera amarte y besarte, como nadie te besó Acariciarte y abrazarte, como nadie te abrazó Música Llévalo Música 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 Quizás ya todo terminó Música Me estoy muriendo de amor al saber que no eres mía, me estoy muriendo de amor al saber que ya no estás, me estoy muriendo de amor al saber que no eres mía, me estoy muriendo de amor al saber que ya no estás. Música 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 Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más, te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Escúchame, me tienes loco, estoy enamorado de ti Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más, te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Te quiero demasiado, tú eres para mí Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Te quiero demasiado, tú eres para mí Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Te quiero demasiado, tú eres para mí Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Te quiero demasiado, tú eres para mí Gracias.